Buen día, ¿cómo les va? Bueno, después de unos días de ausencia porque no estuve en la ciudad, me reintegro a mi columna. ¿Sabe por qué? Porque también es hora de festejar. El lunes próximo, cuando usted esté disfrutando el feriado anticipado del 12, que lo va a festejar el 10 lunes, entonces, usted casi seguro, casi casi seguro, no sepa que también debe festejar otra cosa, además del feriado. Debe festejar que se cumplen dos años de la sanción de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí, la nueva ley de medios, aquella que trajo tanto conflicto, debate entre el grupo Clarín y el gobierno, esa que muchos de los periodistas subidos a los púlpitos de los nuevos arzobispos civiles de la Argentina, decían de que iba a coartar la libertad de expresión, de que iba a cercenar el desarrollo creativo del periodismo en la Argentina, que iba a ser un instrumento gubernamental para los K. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó toda esa diatriba? Usted se acuerda de eso, ¿no es cierto? Mire, mañana, y empiezo a contarle dónde quedó, mañana cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner arriba a Córdoba, para ir a Villa Libertador a inaugurar el Hospital del Sur de la ciudad, a la misma hora, en el centro de la ciudad, sí, ahí, al lado del correo, sobre Avenida General Paz, se va a poner de nuevo en marcha, se reinaugura ese hermoso auditorio, el mejor de Córdoba, ¿eh? De Radio Nacional Córdoba, que con dineros del Estado Nacional, a partir de la nueva ley de medios, ha logrado remodelar todas sus instalaciones, nuevos estudios, incorporación de tecnología, y un auditorio como centro cultural que va a ser de la dicha de los cordobeses. Y ¿sabe con quién se inaugura? Con uno de los más grandes de la música popular argentina, León Gieco. Allí va a estar los móviles de Canal 10 y CMA 24N. Y como si fuera poco, anoche, anoche usted lo vio por Canal 10, volvieron las ficciones a la televisión cordobesa. El primer capítulo de los trece de esa excelente, excelente novela, miniserie, Edén, a las 23 y 30, comenzó en la pantalla del 10. ¡Qué increíble! Anoche lo miraba con mi señor en casa y decía, Miriam, ¿te has dado cuenta de que nuevamente en las pantallas de la televisión cordobesa, de nuevo una novela, una ficción, una miniserie, producida por cordobeses en uno de los hoteles más famosos de las sierras de Córdoba, en La Falda, con la historia, será cierta, y leyenda, de los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial. Espectacular. Uno se emociona. Como se emociona también, ¿se acuerda? El primero de junio de este año, cuando la rectora, Carolina Escoto, dejó inaugurado el primer canal de noticias digital de 24 horas del interior del país, CBA 24N. Este canal que también usted está viendo, en simultáneo por Canal 10. ¿Se acuerda lo que era la televisión de Córdoba, todo lo que se ha transformado en estos dos años? Canal 10, por ejemplo, producía dos horas y media de información diario y ahora produce seis horas y media. Un nuevo canal de noticias. ¿Se acuerda cómo protestaba su marido? Su hijo. Usted decía, no nos alcanza para pagar el plus a Cablevisión, no me pidan que pague el extra para que ustedes vean los partidos de Primera División el domingo a la noche. Y si no tenía ese plus, por Canal 10 podía ver los goles recién al otro día. Mira lo que es ahora. Fútbol de Primera División en la televisión pública de la universidad. Que no solamente transmite el fútbol de Primera y de la primera vez, sino también producido por Canal 10, transmite talleres, Racing, muchas veces, Instituto, Belgrano. Y en las radios, nuestra radio, una nueva FM 102.3 con toda la música de Latinoamérica, una FM multirrítmica donde tienen espacio todos y cada uno de los grupos de Córdoba, de la música de Córdoba. Y la nueva radio universidad que se remoza día a día. ¿Vio? De aquel debate, de aquel conflicto de la ley de medios a hoy, dos años, y como si fuera poco, le contaba, creamos el primer nodo de todos los que producimos televisión en Córdoba. La universidad, los productores, los actores, los periodistas, los editores, las producciones locales. Y se está discutiendo ya en la legislatura la ampliación de un proyecto de ley para el cine y la cuestión audiovisual. Y vamos por más. Es una muy buena noticia. Para aquellos que le preguntaban a Mónica Reviglio si se puede ver por Internet los capítulos de Edén, sí, a mediodía usted entra a la página www.cma24n.com.ar y va a poder ver el primer capítulo de la miniserie Edén. Hasta mañana.